Bueno, tenemos justamente parte de lo que se vivió ayer en la pista del Bailando 2023. ¿Qué buen rating está haciendo América con Nil? Sí, porque había muchos que, vamos a decir eso, que no solamente que no le tenían fe para el debut, sino que además por ahí pensaron que era como una estrella fugaz en el sentido de... Me permito decir que ni él tampoco pensaba que iba a estar. El lunes y luego que no le iba a poder sostener martes y miércoles y lo viene bancando. Yo creo que ni él mismo pensaba que iba a tener... Bueno, sí, en off yo tenía la misma información. Él tampoco creía. En off, sí, no, 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 por supuesto no ha dicho a cámara, no, no. ¿Él creía que sí? No, en off yo tenía que... que estaba con dudas. Estaba contento con 6, 7 puntos, en América estaba chocho. Estaba... Es una producción fuertísima, que merece un poco más, pero digo, pasar los 10 todos los días no es moco de pavo. No, 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 y son números que en general no se están viendo en la tele. Hoy no sale ni ellos ni vos talent tampoco. También, por el partido que vos lo adelantaste el lunes, exactamente. Pero mañana salen los dos el viernes. Sí, mañana salen el viernes, pero salen grabados, chicos. Grabados. Sí, les aviso también para... Got Talent siempre es grabado. Claro, bueno, pero en el caso de Marcelo que yo dije... ¿Se acuerdan que lo dije el lunes bueno? Por lo menos la primera semana que sale de vivo. No, no fue el caso. Lo grabará hoy, entonces. Sí, exactamente. ¿Cómo estás? Viste, Diego está afiladísimo. Es que estoy viendo los dos, ¿eh? Claro. Uno... Y dice... Mirá, para darle rating a los dos hice... ¡Me encanta! A Tinelli lo hago en vivo y después Got Talent. Y ayer al revés. Ayer vi Got Talent en vivo y después... Y te miraste un poquito a la repe, claro. Claro, después repe lo ponía a hacer todo a Tinelli. Bueno, y te iba a decir... Bueno, ahora vamos a adentrarnos... Nos movió, ¿eh? Es que estuvo muy sensata y muy honesta en cómo ella está viviendo esta situación. Y por ahí lo habíamos visto, lo habíamos tratado incluso aquí en el programa unos días antes, cómo su hermano Alexander Canigia había hecho todo un descargo, por ahí mucho más enérgico, hasta mucho más montado en su personaje, podemos decirlo, a través de las redes sociales, pero donde ya vislumbraba una interna familiar que venía complicada y que ahora se recrudeció. Sí. Pero lo cierto es que cuando ella entra a la pista, empieza a conversar con Marcelo, primero comienza a hablar de los últimos proyectos laborales que estuvo haciendo, contó que estuvo en Nepal participando de un reality, porque... De budismo. De budismo, exactamente. Habíamos dicho el lunes, ¿te acordás que cuando conversamos quienes estaban bailando? Yo te dije que Charlotte tenía un máster en reality, porque la verdad que es especialista en reality. Entonces un poco le venía contando... Rinde. Rinde, exactamente. Le encontró la vuelta a este perfil que ella puede aportar justamente a este estilo de formatos. Luego hace su performance, baila y posteriormente... Con un bailarín muy singular, me encantó el bailarín. Ah, con Jesús, que es un cubano. No, que es como un show aparte. Bueno, y luego, como te decía, Ángel Debrito, al momento de la devolución, le hace la pregunta que de alguna manera estábamos todos esperando que suceda, y es preguntarle cómo está viviendo esta interna familiar complicada y cómo le está afectando a ella en lo personal. Vemos el recorte y luego comentamos todo lo que ella no dijo y lo que sí dijo, por supuesto. ¿Te bloquearon los dos? No, no me bloquearon. Ahora está un poco muy mal la cosa, pero creo que todos en la familia son un desastre. No más que pintan la familia Ingles todo, ¿viste? Unos chantas. Yo por lo menos digo la verdad. Claro. ¿Estás hablando de tus viejos? Sí, mis viejos. ¿Chantas? ¿Así lo definís? No, mis viejos no. No, la gente que pinta como que las familias no se peleen. Ah, claro, claro. Acá como que se sabe la verdad. Se sabe la verdad a mi familia, todos se pelean, siempre ahí va. ¿Vos decís cómo pasa en todas las familias? Yo creo que pasa en todas las familias. Bueno, la mía es muy pública, pero bueno, ya fue. Yo estoy acostumbrada. Pero digo, pasa en todas las familias. Pero, Charlotte, con vos, ¿cuál es el conflicto? No hay conflicto exacto. Es como que mis papás se separaron y, bueno, no se acercan a los hijos. Pero es eso el problema, ¿viste? ¿No te dan bola? No, no es que no me dan bola. Están como en su mambo, yo qué sé. Debe ser duro igual separarse después de tantos años. Bueno, pero los hijos no tienen nada que ver. Y creo que sí. Yo igual estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Qué lindo eso. Sí, estoy, viste, tratando con mi hermano. Pero, bueno, es difícil para nosotros. ¿Tu viejo no te llaman? No, nunca. ¿No te escriben? No. ¿Te gustaría que te escriban? Y sí, hola, hija. Estoy orgulloso de vos, pero nada. Pero, perdón, perdón, perdón. Acá me meto yo como papá, digo. Pero, a ver, a Claudio Paul, al que quiero mucho y respeto mucho a tu viejo, a tu vieja también la quiero, a Mariana. Digo, un mensaje, hola, hija, ¿cómo estás? No, no, no. Me parece, es un reclamo de la hija que me parece que, no sé, más allá de todo, más allá de lo que puede haber pasado, ¿qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos? Lo más lindo que te va a pasar en el mundo es tener un hijo. Les dije de tocar la cara. Bueno, y ahí lo veíamos un poco Marcelo posteriormente. Marcelo notó que hizo fuerza para no terminar de quebrarse. Sí, sí, se le renotó eso. Creo que Marcelo sale un poco a salvarla. No tan exacerbado como Alex, pero es como, no, no me llaman. Y ahí es como que hubo un silencio. Un silencio, y me parece que ahí es donde Marcelo sale al rescate, porque se da cuenta, y obviamente es un tipo grande Marcelo. Es padre de cinco pibes. Y te iba a decir, y es padre, entonces vio como en Charlotte, o sea, como una posible hija, o sea, la vio como una hija. Donde, bueno, justamente hace esto que vemos acá en cámara, y por otro lado, después, un poquito más adelante, dijo que se sentía conmovido por lo que acababa de pasar, que el cariño de los padres... Sí, por otro lado, nosotros siempre sabíamos que tanto ella como el hermano estaban distanciados del padre. Pero nosotros no queríamos que con la madre se llevaban bien los dos. Porque ellos sabían, cuando se separan los padres, ahí es como que se arma la grieta familiar, lo habíamos contado aquí en el programa. En ese momento, sobre todo Alex, por ahí Charlotte había estado un poco más moderada, si bien se notaba que había quebrado una lanza por la madre, pero Alex era como el que se había inmolado directamente. Entonces, en esta grieta familiar que se generó, donde incluso por momentos, porque al principio, este departamento del cual después Mariana le reclama a Alex, en un comienzo, cuando ellos vienen a instalarse en la Argentina, que vienen de Marbella directamente aquí a Buenos Aires, compartían, Charlotte y Alex, este departamento del Faera. Ella con el hermano está bien, ¿no? Ella con el hermano está bien, al punto de que durante mucho tiempo convivieron y son familia, obviamente, pero convivían juntos en este departamento. No hay familia con la madre y con el padre y no le dan voz. Y no le dan voz. Y hay otro hermano más también, que es artista. El hermano que es artista, claro, que ese es Axel, ese como que, bueno, tiene como una historia diferente, ya incluso formó su familia, digo... Él está en otro lado. Claro, vive en España. Pero creo que le mandó, viste que ella ahora reclama que le gustaría que se sientan orgullosos, le mandó un audio a Axel diciendo que estaba orgulloso de ella, una cosa así. El hermano mayor. El hermano más grande. Sí, en realidad no es muy mediático, o sea, es como que todas las cosas que pasen son trascendidas, porque él, o sea, mediáticamente es un muchacho muy reservado, te digo, se dedica como a otra cosa y está como por fuera de esta grieta de los padres porque si bien con Claudio Paul este muchacho es el que ha estado más pegado, no hace declaraciones públicas ni matando a la madre ni idolatrando al padre, para ninguno de los dos lados. Pero volviendo a los Messi, que en este caso que son Charlotte y Alex, ellos compartieron este departamento, luego posteriormente Charlotte se fue a vivir sola y en este departamento quedó viviendo Alex, donde tiempo después, muchos años después, termina estando en pareja con Melody Luz y terminan teniendo a Venecia, que es cuando él reclama el tema del desalojo. A partir de ahí, bueno, ella obviamente intenta con su hermano, con su mellizo, digamos, de alguna manera, no sé si por la conexión que tienen los mellizos o porque como vos decías, es la única familia que tienen en este momento, de tratar de sanar toda esta cuestión familiar, pero que también creo que rebotó y tuvo tanta repercusión, sobre todo en redes sociales, lo que estaba sucediendo, porque esta interna familiar seguramente hace eco en muchas familias. Ella lo dice, hay muchos que son mascaretas, venden una familia ingas, por lo menos nosotros somos sinceros y mostramos que estamos todos peleados. Pero estas internas familiares, donde muchas veces, en este caso, el reclamo es durísimo, es mis padres no me mandan un mensaje, no me llaman por teléfono, no me preguntan cómo está, ya que le digan que está orgulloso de ella, bueno, ya sería como un anhelo, pero por lo menos que le pregunten cómo está. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y también, ¿cuántos hijos muchas veces se olvidan de los padres? Porque esto hace como despejo de las dos situaciones, que cada uno por estar ensimismado, por estar en una, como dicen los chicos, por ahí tampoco le pegan un llamado a los padres. Entonces, creo que todo este tipo de situaciones, que lo vimos reflejados en una Charlotte, de pronto mucho más madura, en una mujer ya plantada de otra manera en la vida y como hablando con propiedad, digamos, de lo que está sucediendo en el fuero interno de su familia, pero que en definitiva termina siendo espejo de muchas otras familias que pueden sentirse identificados con esta situación. Las relaciones personales siempre son muy complicadas, intrafamiliarmente hay muchas discordias, las familias están... Sí, pero los padres tenemos que tomar la iniciativa. Pero los padres son los padres, eso, totalmente. Después si tu hijo te dice, no, mira, por ahora no te quiero ver, pero el papá, la mamá... Creo que eso también es lo que salió al rescate, Marcelo. Tomamos un café y nos juntamos a charlar. Pero sí. Alimar a Pérez, a lo que sea. Pensemos que Mariana todavía no conoce a su nieta, por decir un ejemplo. ¿Mariana está en pareja? No, Mariana no está en pareja, está totalmente abocada, esta es la información que tengo, que en su momento la habíamos recopilado, al tema del divorcio con Claudio Paul, porque ella va contra las últimas consecuencias, ella quiere demostrar una serie de reclamos, de denuncias que ella hace sobre la figura de él. Y él sigue viviendo en el Faena con Sofía Bonelli, con su nueva pareja, así que sí no sabemos si por ahí Claudio ha podido conocer... ¿Quién vive en el Faena? Sí, por eso se cruzaban, y los cruces ahí eran... Eso es raro. Y yo digo, no, cómprate una casa, instálate una vez, pero viven de hotel, en hotel, claro. Sí, igual viven en la parte de la residencia. Es especial de ellos, pero igual es raro. Voy a tocarle el timbre, ¿no? Hijo, ¿le necesitas algo? Sí, pero se cruzaban, y no, porque antes cuando el chico había tomado partido por la madre, se cruzaban hasta en el ascensor y todo, y las situaciones eran como bastante ásperas, por decirlo de una manera. Es importante también la novia de Canija que haga también esta cosa de decir, che, Claudio, andá a ver a tu pibe. Sí, o por ahí, viste, claro, ayudar a amalgamar un poco la cosa. Es una cosa que a veces cuando hay cosas económicas también divide mucho, ¿no? ¿Debe pasar eso también o no? Sí, pasa que... No, 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 no. Pero vos fíjate que la que más está interesada... Pero los niños se ganan su propia guita, ya. No solamente eso, que la que más está interesada en las cuestiones económicas es Mariana... La que no labura. ...cuando fue a desalojar al chico. Le echó la embarazada a dos minutos de parir. Le echó la embarazada a dos minutos de parir, claro. Desastre. O sea, complicado. Pero bueno, Charlotte creo que frente a este testimonio que estaba siendo muy esperado a ver la presencia en la pista de ella, más allá de que ella rinde en los realities, era a ver su opinión de lo que está pasando y fue muy correcta, fue muy medida en sus palabras y fue tan sensata que atravesó y realmente la gente compró lo que estaba diciendo. ¿Habrá llegado a los padres este mensaje? Seguramente. Y si no llega a nosotros, ¿no? Sí, seguramente. Tal cual. Seguramente. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que sirva. Por ella sobre todo, más que nada. Definitivamente. Sí, bueno. Cambiamos de tema y nos vamos a...